Y esto lo escribí mientras duermes tú, no pienso en la calle ni un viernes ya, cambiaste mi diario dulce tú, con tu mirada con sabor a dulce, con sabor a dulce, yeah. Y esto lo escribí mientras duermes tú, no pienso en la calle ni un viernes ya, cambiaste mi día a gris dulce tú, con tu mirada con sabor a dulce, sí con sabor a dulce, yeah. Déjame empalagarme con tu sabor, déjame derretirme con tu calor, mantecado de coco, y mantecado de coco, déjame empalagarme con tu sabor, déjame derretirme con tu calor, mantecado de coco, y mantecado de coco, Nadie nos entiende, pero nos entendemos, los dos sabemos que si esto se llega a joder perdemos, y como con mi coco de esta azúcar quede loco, te muerdo hasta que se me cuena el coco, voy coleccionando estos momentos, mientras va soplando dulce el viento, y golpeando mi corazón como pájaro carpintero, me siento cabrón hasta cuando siento celo, y me enredo en tu pelo, me enredo en tu pelo. Déjame empalagarme con tu sabor, déjame derretirme con tu calor, mantecado de coco, y mantecado de coco, déjame empalagarme con tu sabor, déjame derretirme con tu calor, mantecado de coco, y mantecado de coco, tú mi cielo lila en el atardecer, entra el sol vigila yo en tu avión de papel, me elevas con tus besos y aprovecho, volando por encima de los lunares de tu pecho, hasta aterrizar en tus piernas, aquí dile un verso de estemos eterna, yo en tus ojos, mi universo entero, te agarro una nalga pa' darle a estos fieros y... Yo muero en tu cintura, revivo en tus labios, márcame en la cara entera, con tu pintalabio, yo muero en tu cintura, revivo en tus labios, márcame en la cara entera, con tu pintalabio, déjame empalagarme con tu sabor, déjame derretirme con tu calor, mantecado de coco, y mantecado de coco, déjame empalagarme con tu sabor, déjame derretirme con tu calor, mantecado de coco, y mantecado de coco, esto lo escribí mientras duermes tú, no pienso en la calle ni un viernes ya, Cambiaste mi día a gris, dulces tú Con tu mirada con sabor a dulce Muero en tu cintura, revivo en tus labios Márcame en la cara entera, con tu pinta labios Yo muero en tu cintura, revivo en tus labios Márcame en la cara entera, con tu pinta labios Adiós